Música Con la entrada de las primeras lluvias, el Ministerio de Salud inició un nuevo ciclo de Plan Barrido, una jornada conformada por la fumigación de casa a casa, la eliminación de criaderos de mosquitos y posteriormente el Plan Calache, iniciando en el barrio El Edén de Managua. Son 450 viviendas las que tenemos en nuestro barrio y ahorita 450 viviendas son las que tenemos y más de 4.000 habitantes, pues el día de hoy con esto del Plan Barrido estamos evitando que se nos propague el dengue y también ya haciéndolo llamado a la población de que evitemos los criaderos del zancudo, que es lo que nos está afectando. Solo en este sector se pretende fumigar 722 viviendas, un poco más de 4.000 personas. En el plan de la lucha contra el dengue andamos aquí en el barrio El Edén, una casa programada de 722 en el barrio y instamos a toda la población que nos abre la puerta, porque casa que se queda cerrada, casa que se queda con el mosquito y la mayor efectividad que tenemos es casa fumigada, así que instamos a la población que nos apoye. Las familias del Edén agradecieron la fumigación en sus casas, haciendo el llamado a las personas de abrir en confianza las puertas a sus hogares. Algunos atienden bien, otros no. Como vemos esta casa, pues que cuesta que atiendan y así hay muchas. Muy bueno, así evitan el dengue, toda clase de enfermedades. Sí, llovió anoche, sí, por los zancudos y todo eso, mosquitos, sí, pero está bueno. Toda la jornada que está haciendo nuestro presidente está buena. En Managua se pretende llegar a más de un millón y medio de viviendas. Destruyendo los criaderos es la única manera de combatir al mosquito transmisor. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6